Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los 10 lugares más aterradores de Portugal. Comencemos. Número 1. Quintadas lágrimas, Coimbra. La lujosa y romántica Quintadas lágrimas, State of the Arts, en Coimbra y su hotel tienen un pasado verdaderamente sombrío. En este lugar de gran belleza natural, Inés de Castro fue asesinada, a instancias del rey, por su romance con Pedro, entonces príncipe de Portugal. Si visitas la Quinta, se dice que, en la fonte Dos Amores, fuente de los enamorados, junto al portal gótico, puedes ver una piedra teñida de rojo por la sangre de Inés, quien fue reconocida póstumamente como reina después de su muerte. Pasea por los jardines de Quinta, das lágrimas y descubre si la reina Inés todavía ronda la finca y sus terrenos. Número 2. Teatroletes, Faro. Cuenta la leyenda que una bailarina, llevada al extremo por las exigencias de su trabajo, se suicidó en este teatro de Faro en el Algarve y que, aún hoy, sigue bailando sobre el escenario. Se rumorea que si te sientas entre el público y permaneces en absoluto silencio, incluso puedes escuchar sus pasos en el escenario de Malera. ¿Eres lo suficientemente valiente para hacer una visita y comprobarlo por ti mismo? Número 3. Convento de Mazra, Mazra. El convento de Mazra, célebre por el autor portugués José Saramago, premio Nobel, está asociado a muchas leyendas que intentan explicar los extraños ruidos que se escuchan por todo el edificio. Muchos dicen que se deben a seres extraños y mutantes que viven en las mazmorras, mientras que otros aseguran que los fantasmas de los muchos trabajadores que murieron allí durante la construcción del convento, debido a las precarias condiciones laborales, aún rondan este lugar, buscando venganza por su muerte prematura. Número 4. Restaurante Panorámico Monsanto, Lisboa. También conocido como el OVNI de Lisboa, este impresionante espacio arquitectónico fue construido hace 50 años durante el Estado Novo, Segunda República. El espacio estaba destinado a ser utilizado como restaurante panorámico con servicios de apoyo, salón de banquetes y varias instalaciones complementarias, pero solo estuvo abierto poco más de dos años debido a cambios en el proyecto original, quedando a todos los efecto incompleto. Hoy está abandonado y, aunque tiene un aire misterioso y algo aterrador, ofrece algunas de las vistas más bonitas de Lisboa. Número 5. Capela dos Osos, Ébora. Bienvenido a lo que literalmente se traduce como Capilla de los Huesos en Ébora. Este edificio no es para débiles, especialmente para los que temen a la muerte, ya que está decorado con más de 5.000 cáneos y otros miles de huesos. Cuenta la leyenda que la capilla fue construida en el siglo XVII por tres monjes y que en los cementerios cercanos se robaron varias tumbas para encontrar materiales decorativos. Número 6. Montepalas Hotel, Sao Miguel, Azores. El Hotel Montepalas abrió en 1989 con la promesa de ser uno de los hoteles más lujosos, refinados y atractivos del país. A pesar del lujo y las expectativas que rodean a este edificio, varios problemas financieros llevaron a la ruina del hotel y a su cierre. Hoy en día, en el año 2020, el edificio sigue en pie, pero bastante deteriorado debido al abandono y el vandalismo. Si eres lo suficientemente valiente, puedes aprovechar para pasar una noche acampando en el Hotel Montepalas, escuchando los ruidos extraños e inquietantes en los alrededores, o puedes optar por pasear por sus jardines tropicales donde incluso podrás ver un fantasma o dos. Número 7. Sanatorio Montalto, Balongo. Los hospitales psiquiátricos son uno de los escenarios favoritos para las películas de terror, por lo que si estamos hablando de un hospital psiquiátrico real y embrujado, puedes esperar algunos sustos reales. El sanatorio de Balongo fue un lugar donde se trataron cientos de enfermos de tuberculosis, que vivían en espacios reducidos y eran víctimas de abandono y maltrato. Las leyendas de este lugar son muchas y todas hablan de los fantasmas de los pacientes que aún hoy recorren los pasillos del hospital. Número 8. Castelino de Saojoa Odoestoril, Saojoa Odoestoril. Una niña que deámbula por los muros del castelino de Saojoa Odoestoril, durante la noche, con una muñeca de trapo en la mano, ¿es suficiente para darte escalofríos? ¿No? Cuenta la leyenda que, hace muchos años, una niña ciega que vivía allí se cayó del acantilado y murió. La casa se convirtió en un espacio de apoyo para personas con discapacidad visual y a lo largo de los años ha tenido varios propietarios, sin haber podido encontrar a alguien que se quede allí por mucho tiempo. El espíritu de la niña con la muñeca de trapo todavía persigue a sus habitantes. Número 9. Palacio de Valenzas, Sintra. Sintra es, por excelencia, uno de los destinos más románticos de Portugal, sin embargo, también esconde algunos misterios. Hay varios recorridos nocturnos por Sintra que se basan en las leyendas de la zona, como la historia de Palmira, la criada del conde de Valenzas, que se suicidó tras un amor no correspondido por el conde. Ahora bien, si visitas el palacio, se dice que puedes escuchar a Palmira llorando por su descontento. Número 10. Ponta Dama Merenda, Praia da Vitoria, Isla Terceira. Por último, pero no menos importante, es una historia en las Azores. Una niña hermosa y muy rica, un niño guapo y muy pobre y un padre que, en contra de este amor, quiere que su hija se case con un hombre rico, viejo y feo. La niña se niega a casarse y termina atrapada en el fuerte de Praia da Vitoria hasta su muerte. Su verdadero amor descubrió su muerte, después de años de en los que consiguió reunir una fortuna, y perdió la cabeza. Ahora, en las noches de tormenta, se dice que con un poco de atención, se pueden escuchar los lamentos de los enamorados, y que en los días soleados el mar lleva sus voces apasionadas. Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo. Yo sin más me despido. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!